Esta es la agrupación que tengo acá, la primera a la derecha, tiene como vegetación principal la acacia roja entonces aquí se va alternando en el parterre, se va alternando entre huayacán rosado y acacia roja porque es como que una mezcla entre las dos agrupaciones y bueno, se sigue con el concepto de poner la vegetación en estos frentes verdes, así como en el núcleo y lo mismo para la agrupación de acá atrás que tiene como vegetación el huayacán amarillo entonces aquí se ve el núcleo del huayacán amarillo y los frentes con huayacán amarillo bueno, regresando entonces, si retrocedemos un poco a la vía principal tenemos en el lado izquierdo los edificios de la agrupación vertical ahí se van viendo más edificios de la agrupación vertical que también me falta ir añadiendo este, ¿qué más? ahí ya, aquí tengo puestos de comercio que me falta ir ubicando y más adelante acá también aquí va otro núcleo de comercio entonces eso básicamente tengo hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!